bienvenidos a este alumbrado del día de hoy por cierto déjame tapar el alumbrado que es la luz y el alumbrado y como estoy estrenando estoy buenísimo con mi osmo packet 3 el va donde me da y mardita gana de patica aquí patica ya y pam 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 este miren estoy un lugar exclusivo de la ciudad de santiago la segunda capital del país o la capital de las 14 provincias del cibao primero decirles que por favor sigan la cuenta de este segmento que es mío directo sin show en instagram y aquí en youtube aproveche porque luego sólo va a ser para miembros gratis yo no soy de esos tipos es gratis la vaina va a ser gratis pero va a ser privado para diferenciar lo que es el show con todos los wibirichibiris y esta vaina que la manejo yo a mi antojo así es que ya saben pueden seguirme y entonces le comento estoy en una zona déjame yo ponerlo para acá estoy en una zona completamente exclusiva de santiago tipo miami esto es a las quintas de ponte suela uff bastante duro y entonces vine a una invitación adivinen una invitación wibirichibiris pero de amigos arismendi débora el animador el reemplazo del resto en santiago me ha invitado a la casa de wilman peña el mío el típico como la vaina diablo la voz más alta de la música típica y también millonario el que mejor vive de los típicos no quiero chimes y entonces yo le voy a mostrar rápidamente la casa de este verdugo una mansión de verdad yo lo voy a poner ahorita a ver ya eso mientras tanto déjame ver arismendi ahí está déjame poner la vaina para allá arismendi débora animador tú sigues con ala jaza pues bien un manpeña señores el final sigue con el roby pérez de los merengues típico con el blachi colaborando a mi hermano claro que sí sigues con cuál es el otro vaina urbanda no 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 el martínez a claro que sí el jefe la cabra mira entonces quiénes estaban a quiénes desfilaron por aquí el día de hoy mira aquí estaba dj gordi nelson javier gacodrilo pedro sigues subiendo sigues bajate jan carlos sánchez sigue bajando sigue papas rocas papas sube luisito giovanni polanco el mambólogo ahí subió a la vaina quién más quién está ahí adentro todavía ahí queda la roca matado ahí está luisito dj boli 06 y el cantante un peña a mi favor acompáñame a mi favor agárrenme el vaso que no me lo veis ahí ni matado por supuesto esto todo lo mío llega gracias a changan el vehículo más vendido en la china en china perdón en china el vehículo más vendido y en república dominicana el vehículo chino que hay ya casi cerca de diez mil unidades en la calle y por algo será adivinen oye vamos aquí ya no tenemos que tocar pues yo estaba ahí no vamos a hacer ese bulto dije que u que a eh coño deja ver quién están aquí tú vas a ver el problema lo primero es bajame un chino esa música para que no se me tumbe YouTube wey la música la música bajame un chino la música para que no se me tumbe YouTube eh Wilman Peña mi hermano machuca ahí va ahí Wilman gracias por la deja ponerlo para acá espérate espérate a ver mira eso eso roca de lo mío wey wey no pues ya no es una mala palabra ahí no jajajajaj le damos la vaina para no tener que meter el pitico prendeme esa luz arimendi para que yo hablo un chino aquí pero ven acá dile Wilman para que prende la luz dale pero donde es la vaina espérate no es de las que son que dale 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 no prende ahí ok prendeme ahí la vaina eh no vamos allí Wilman para que se para que se vea la revista no lo deje dormir roca no no deje dormir eh Wilman déjame un ratito contigo déjame aprovechar mira yo no soy muy de déjame ver como sube esta vaina que esto no es fácil aquí déjame ver yo no soy muy de cuando me invito yo soy un tipo tan medio y tan centrado y tan educado cuando invitan una cosa una cosa hoy me invitaron a beber no habla mierda pero yo no sé ya que estoy aquí eh Wilman Peña eh cantante típico la voz más alta más alta de la música típica bájalo en chín bájalo en chín después de ti que otra voz hay vamos a ver para que hay muchos cantantes buenos pero dame tres después de la de esa garganta tuya en el típico quien más hay eh que te digo osea yo yo hay muchos ves ni tu sabes porque no cantante bueno cantante bueno es una cosa y que afine que entone y la gracia pero yo estoy hablando de ruby pérez la voz más alta del merengue del merengue y en el merengue típico bueno para serte sincero pues yo yo no le tengo temor a nada osea ningún tono que me que me den gracias a dios hasta ahora ven acá entonces Wilman dime una cosa vamos a hablar un ching heavy ajá eh como que algunos típicos por no decir la mayoría viven en pensión y tu vivas en una mansión tipo miami no no que va no 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 esto no es una mansión uno vive modesto tu sabes y esto es modesto si tranquilo mi hermano tranquilo yo viví en pensión ni yo también cuando yo llegue a santiago de tamboril yo viví en una pensión por mucho tiempo en buenos aires y ahí compartimos con polanco que también llegó después de mi francis la antigua y tu sabes hemos vivido ahí siempre pero vamos a estar claro nadie sube limpio nadie 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 sube limpio cual fue esa patadita de la suerte que te dio la vida tu talento una compañera un compañero no lo sabe o algún empresario porque nadie sube limpio mire mi hermano por más que usted cante por menos que usted cante usted no pone de una cosa así sin una patadita y sin algo fortuito que la vida le tenía bueno pues te digo que bueno si me hablas de cualquier cosa lo que motivó a que tu hoy vivas como un príncipe que no fue solamente tu garganta no es que la seriedad tu me entiendes y la y la la entrega pero yo soy serio y yo tengo tres días que se venció el departamento y no le he pagado la renta pero eso no tiene que ver nada con eso tú me entiendes o sea yo la seriedad la entrega que yo he tenido con el público siempre yo he tenido un respeto por por los fanáticos por los seguidores de nosotros y eso me ha llevado a vivir tranquilo me entiendes cuántas cosas tú has aguantado y soportado dentro de este sucio negocio que es el marketing la música en los medios por mantener un estatus y por decir hoy como tú me acabas de decir que que tú respetas la gente y que respetas el público pero todo no ha sido color de rosas se ha aguantado de todo yo he aguantado eh quizás eh maltrato de jefes míos de antes que no tengo que mencionar por ética eh no porque han sido tres la gente sabe jajaja bueno pero eh 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 he aguantado ese ese tipo de cosas tú sabes de de maltrato pero yo he sabido entender y reconocer que debo hacer mi fila debía hacer mi fila pero a qué edad va a ser la fila va a ser la fila ya en el sarcófago pues ya estamos no mira que es lo que pasa yo entré con Rafaelito Román en el 98 o algo así antes estuve con un tío mío con una agrupación luego llegué a José el Calvo cuando estaba con José el Calvo pero tú estás hablando de José el Calvo el que nunca te llevó a ningún viaje así mismo jajaja no no me venga María mía porque tú no tenia visa no no yo nunca había viajado pero porque él no te hizo papeles y tú eras lo mejor que él tenía ahí pensaba que yo me iba a quedar en Estados Unidos eh si este lo decía eh me lo dijeron no me lo dijo pero me lo dijeron entonces ya de ahí en adelante yo seguí haciendo mi fila aprendiendo de lo que es el género realmente y en el 2009 fue que ya decidí hacer mi propia agrupación wow eh y a partir de ahí las precisitudes de los medios de comunicación para poderte meter las fiestas la discoteca el tema de los presupuestos la vaina de los managers pero ha subsistido gracias a tu talento si gracias a Dios y y y gracias a la gente que me han apoyado siempre es mi percepción o realmente la bachata el tema que te catapulto que te puso cómodo y que hoy por hoy tú sigues generando ingresos recursos reconocimiento fue cual porque un hombre no llora tuya completamente no vamos a ver es una canción de un compositor brasileño que ahora se me va el nombre bueno pues oye vamos a ser vamos a ser honesto no puede ser que el que te dio el pase a vivir cómodo Ronnie dos Santos se llama así se llama Ronnie dos Santos lo que pasa es que estaba borrando porque par de copitas de vino Wilson tú háblate tú conversate con él o te las robaste roba no no yo conversé con él yo compro mis licencias o sabes el que es compartida la vaina sí claro yo compro la licencia siempre tú no dices esos par de colegas tuyos que están robando todo lo que sale no no y quiénes se roban vaina tú sabes la música típica derecha y la moderna tiene un antes y un después de los ladrones ya yo yo agarro y y y compro mi licencia y camino por la ley me entiende de hecho ahora viene un tema nuevo que estamos grabando y ya la licencia está comprada antes de grabarlo sí claro, antes porque después de ya tú no tienes como Wilman, tú eras o eres todavía mujeriego ya, tú eres que este hombre pero yo no vivo en el Tabaja y uno sabe que lo quiero ¿y quién te ha dicho que yo fui mujeriego? no, ni siquiera te afirmé, te pregunté yo era yo era, yo era estoy tranquilo déjame una cosa ¿cuánto tiempo tú tienes casado? tranquilo en esta relación ocho años ok, de ocho años para atrás tú era yo seré el colmado ahí ¿cuántos hijos tienes? yo tengo un solo hijo y tengo dos nietos ok ¿cómo tú si yo te dijera a ti ahora mismo con el conocimiento que tienes de la música típica de la música típica ¿cómo tú catalogas? la carrera ascendente de un Blachi y por qué notamos que en el patio por lo menos Jorge Lewis que es él es él es más él es cantante pero él es más él es más artista para mí de mi percepción más artista más respetuoso por la música que lo que puede tener de cantante que es bastante bueno por cierto yo no he visto que él ha dado ese boom ha dado ese boom ese palo es quizás por lo que que no estuvo dispuesto en mi mundo se llama que yo no estoy dispuesto a muchas cosas por lo like y por lo view puede ser por ahí y como tú como tú me lo puedes catalogar a ellos dos el rubio un fenómeno el rubio de la cordial un fenómeno Jorge Lewis una estrella un muchacho que bueno tú sabes que ya yo viene yo creo que que empezamos con mi proyecto en el mismo tiempo que empezó Urbanda y tú sabes que ellos tuvieron súper éxito en Estados Unidos directamente están aquí son estrellas el rubio ha venido revolucionando como pasa cada tiempo te hablo porque Agapito Pascual en el 88 que me disculpen los que no saben eso pero Agapito ha sido el más grande del género típico de la música típica pero podemos decir de la tradicional porque es que ahora hay otro color y otra vaina que cató a público como yo te digo la verdad yo lo he dicho públicamente yo no detesto no me gusta el género típico el que María va a lavar y va a lavar María el patrín para adelante la música derecha de verdad a mí no me gusta y Dios es tan justo con su gente que me dijo no te gusta pero de eso tú vas a vivir porque viví tanto tiempo presentando música típica pero el que me cató a mí el que yo puedo poner un CD en mi casa en una actividad mía privada es la música típica moderna algunos de Blanche entonces eso tiene su público y su blanco aunque lo tradicional sea Agapito claro mira cuando Agapito empezó bueno yo no bueno para ese tiempo yo no estaba quizá un niño pero mi tío tocaba con Agapito el saxofón Agapito lo recibieron en dos ocasiones en el Puente Seco en una gira de Estados Unidos llegando un meeting como que parecía como que estaba el partido más grande político de aquí dos veces diablo no tener cámara con esos celulares investiga esa parte para que tú veas o sea por eso yo te lo digo porque yo lo viví siendo un niño yo iba con mi tío y vi eso después de ahí viene Robert con el grupo Quilla ¿me entiendes? durísimo también Robert el grupo Quilla nosotros ya que buscarlo en Google ya ah ahora sí el moñoñón el moñoñón me gusta a ti me gusta a mí tengo que a ti ajá y Robert es mi hermano pero él sabe y con eso no quiero hacer daño en Estados Unidos o sea está trabajando la música típica sí y haciendo qué tocando pero a dónde en Nueva York y no hace fiesta ni promoción ni bulto ni nada ni un reconocido no sé pero que allá tú sabes él es duro siempre es Robert él es duro Robert comunícate ubícate conmigo que quiero saber de ustedes porque usted marcó un hito aquí Luisito me al favor Luisito ven acá ven acá Luisito hable dos preguntas busca a pie este hombre porque es que los amigos a mí no gustan maltratarlos echa para acá ahí está la baila ahí está la vuelta hable dos preguntas Luisito que es comunicador de la de los buenos y no tan nuevos del Cibao Santiago de los Caballeros no es poca viejo tampoco no porque yo hace como 15 años tú estabas haciendo baño entonces tú eres viejo pero hay mucha gente que no te ha captado quizás por tu profesionalidad y ahora lo que anda viral es la porquería no soy escandaloso como tú Wilson no no yo no yo no yo no escandaloso y gracias a Dios y por eso el éxito tuyo Wilson no vi dónde está el éxito pero ven acá barato hoy estamos hoy ya estamos a dos y yo no he pagado el apartamento mío dónde está el éxito el éxito se mide con usted pero se la dejaste caer a Wilman ahí no felicitar a Wilman y agradecerte a ti Wilson también por la por venir a lamber y grabar no no qué pasa pero y aparte a Wilman por la carrera tan linda que está llevando en la música típica eres no y ese es Romodao oye manito no 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 déjame justificar Wilson déjame justificar déjame decirte que yo hablaba con los muchachos que Wilson es Wilman en la música típica es el único que yo puedo clasificar que no es buzo como que es buzo por ejemplo de que te estén llamando Luisito ponme el tema esto que lo otro o sea no me importa ya él está coronado tú no viste de que él dio ese paso a la felicidad y la tranquilidad ya sí pero pero Wilman es un artista que la gente lo ve hasta más el internacional de la música típica porque tú has trascendido a otros niveles de la bachata en la música típica el torito por ejemplo el merengue la gente ve al torito como bachatero a ti la gente te ve como artista no te clasifica solamente en lo típico y ni siquiera te voy a decir pues sabes es un tipo honesto y digo la cosa como son lo de Wilman es tú nunca lo has visto con un chisme con una vaina hablando deja que lo humillen yo no tengo ese chip de Wilman yo no tengo esa paciencia coño yo hace años había explotado había matado uno pero está bien por eso él está ahí donde está hoy tú sabes que yo quisiera saber que no sé si hablaron en la entrevista qué significó el bate aureliano para ti Wilman vamos a ver óyeme la persona que vio en mí bueno yo como te dije ahorita hice mi fila el calvo la selección cuando aureliano entendió que yo estaba preparado para hacer mi agrupación confió en mí y en el 2009 pues la hicimos y firmamos por cinco años duré cinco años y seis meses con él cuando aureliano entendió que ya yo estaba preparado para eso quiere decir que él entendió que ya Jason estaba preparado para triunfar no mira te estoy hablando de de que aureliano y yo también porque hubo personas que te puedo decir los nombres que desde que yo estaba con el calvo quisieron hacer una agrupación te voy a decir Nelson Javier y el Pachá el Nelson Javier le quiere hacer un grupo a todo el mundo desde que él ve un chingo pero ellos en el 99 ya cuando yo estaba con el calvo pues ellos me prometieron y yo dije que no yo no estaba preparado ¿me entiendes? eso es honestidad claro yo no estaba preparado porque era gratis porque te dicen 10 millones tú lo agarras lo que te prepara no yo sabía mira cuando yo empecé con el calvo yo sabía hacer voces pero no sabía los merengues típicos no sabía los patrones no sabía banchar ¿lo agarraste así? sí entonces seguí aprendiendo y ya tú sabes Luisito perdóname que quizás profundice un poquito Wilson con esto cuando tú sales del bate de la compañía AIG Products o el bate sale de él porque eso era un compromiso porque se habla de que no fue que simplemente a nivel de negociación que terminaron el vehículo ustedes sino que hubo algo más allá hay algo que la gente todavía no sabe se cogieron ya este es el colmo y yo voy a hablar un poquito no lo voy a decir me quiero manejar aquí quiero respetar esta plataforma tuya no respete nada quiero respetar este quiero respetar y a Wilman su casa tu carrera pero se especuló se habló en el ámbito típico de que hubo algo que trascendió a nivel familiar que tuvo que ver la salida tuya del bate ¿a quién le cogiste tú cerca del bate? no mira ¿con quién tú estabas cerca del bate? mira el bate y yo si pero espérame el bate y yo firmamos por cinco años es verdad lo que se dice del bate primero y logré cinco años y seis meses con él ajá seis meses más juntos claro y entonces ya ¿está viviendo bajo el mismo techo? no claro que no pero al finalmente resolvieron las no no hubo diferencias mi hermano porque si tú y yo acordamos por cinco años y yo duro cinco años y seis meses ya está cumplido ¿cómo te cae la hija del bate de Aureliano Gómez? Kayla Kayla muy linda Kayla una niña con mucho talento ¿te trataste personalmente con ella? ¿tuviste con el bate? sí excelente ¿andaban para ir para abajo? no, no, no con mucho respeto siempre iba allá si tú sabías cómo eres ese hombre celoso con su muchacha ¿a qué te pusiste a mirarla con pestañas de burro celoso? no, no nunca la miré así Wilson quiero salirme de la entrevista nunca la miré así nunca la miré así se dio ella no se dio la amistad entre nosotros su familia su... está bien hazme el favor está bien préstame a la roca que está ahí ¡pum! ¿está volviendo? no, no tráemelo por favor ven acá roca roca ven acá Joseph la roca un locutor por excelencia aquí de Santiago amigo nuestro también Wilman ¿cómo está el futuro inmediato de la música típica ya a mitad del 2024? yo creo que está muy bueno se ha mantenido siempre se ha mantenido la música típica por eso te hablé ahorita de los de los distintos grupos que han tenido su buen momento Agapito el grupo Quilla Giovanni Polanco en su mejor momento ahora está el Rubio está Angel Acordeón están todos los muchachos que la música típica no va a bajar de ahí la música típica nosotros vivimos metiendo manos siempre Wilman permítame una cosa pero fuera de relajo muchas gracias por recibirme aquí en tu casa la próxima vez llámame antes cuando no queden los retrojos del moro de la vaina cuando estén aquí los guibri chibri que estaban en el día de hoy y jugar dominó te agradezco gracias siempre por la elegancia por la deferencia y y por ser lo que eres para para la música típica y República Dominicana muchísimas gracias hermano mío Wilson yo siempre estaré abierto a compartir con ustedes a a contestar las preguntas que me hagan mi casa está abierta para ustedes también muchas gracias Roca despídeme despídeme a Wilman allá arriba como estuviera en el festival presidente dame ahí hermanito gracias por por la paciencia también usted el mejor de corazón mi amigo hermano espérate espérate que no soy yo la vaina esta vaina me tiene maniado es ahí esa es la cara que yo quiero que tú busques mi amigo mi amigo hermano el mejor preséntame a Wilman Peña el matatán Wilman Peña recoñar mi amigo yo anda bar aquí es ¿ a a tes